para los exámenes médicos periódicos. Desde la Secretaría de Trabajo se realiza en conjunto entre el área de salud ocupacional y el área de seguridad y higiene una nómina de personal expuesto a distintos agentes de riesgo. Una vez realizada esa nómina de personal expuesto, se acuerda con la RT y con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo la realización de exámenes médicos periódicos con el objetivo de hacer un seguimiento de la salud de los trabajadores de la universidad. Este seguimiento es importante para nosotros porque entendemos nos permite encontrar eventualmente algún problema relacionado con una enfermedad profesional y que de no existir probablemente nos encontremos con ya la enfermedad declarada, en este caso al haber exámenes médicos periódicamente, podemos encontrarnos con indicios y eventualmente hacer una investigación más profunda sobre los indicios que hemos encontrado para ver si se pueden desencadenar o no en una enfermedad profesional. Bueno, en ese marco todos los años hacemos un operativo de exámenes médicos periódicos que involucran a distintas áreas de la universidad. En este caso particular la cantidad de trabajadores que van a participar en el examen es de 645 y que son de distintas facultades y distintas áreas del área central. Se van a hacer análisis clínico, se van a hacer audiometrías, se van a hacer esperiometrías y obviamente también se van a hacer exámenes relacionadas con las cuerdas vocales, especialmente las dos facultades que le había mencionado recién.